Oración de Santa Faustina Kowalska para alcanzar una buena muerte. Oh Jesús misericordiosísimo, tendido en la cruz, no te olvides de mí. Préstame atención cuando llegue la hora de mi partida. Oh corazón de Jesús misericordiosísimo, abierto por la lanza, ampárame en el último instante de mi vida. Oh sangre y agua que brotaste por mi salvación del corazón de Jesús, como manantial de insondable misericordia, apacigua la ira de Dios en la hora de mi muerte. Amén. Oh Jesús mío, que los últimos días de mi vida transcurran totalmente de acuerdo con tu santa voluntad. Uno mis sufrimientos, pesares y agonías de la muerte, a tu sagrada pasión, y me ofrezco en nombre de la humanidad, a fin de obtener la abundante misericordia de Dios para las almas, y en especial para las que viven en el pecado. Finalmente confío y me someto enteramente a tu santa voluntad, que es la misericordia misma. Tu misericordia lo será todo para mí en esta mi última hora. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagas, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros.